Poloeléctricos, tengo un problema con el coche de mi esposa. Resulta que ya lleva varios días diciéndome que siente mucho calor dentro del coche, sobre todo cuando va a buscar a nuestra hija a la escuela. Pues los amigos de Tyler me han enviado este porro, este protector para poner en el techo y ahora lo vamos a instalar y vamos a ver si con esto resolvemos ese exceso de calor dentro de la cabina del Tesla Model Y. Aquí estamos dentro del Tesla Model Y 2020 y vamos a utilizar este termómetro para ver qué temperatura nos marca en la superficie del techo. Ponemos aquí para medir temperatura en superficies y vamos a hacer una prueba. 61 grados, 64 grados Celsius. Vamos a proceder a instalar este, ¿cómo le podríamos decir? Esta pantalla para el techo solar y a ver qué tal. Por lo visto este techo, este forro que nos han enviado, se adhiere al cristal por electrostática. Tiene que estar caliente el cristal para que se pueda adherir correctamente y pues simplemente hay que pegarlo y trae como una especie de unas pegatinas transparentes para poner en las esquinas y de alguna manera pues fijar de mejor forma el techo, el forro al techo. Bueno, ustedes me entienden. Y de esta manera queda terminada la instalación de este techo. ¿Cómo le decimos? Díganme en comentarios cómo le decimos a esto porque no encuentro la palabra adecuada. Opiniones. Pues sí, definitivamente ha bajado mucho la temperatura aquí dentro. Si tomo la temperatura aquí, 45, 46 grados, cuando antes me daba 60 o un poco más de 60, ya la temperatura se siente bastante mejor aquí dentro del habitáculo, incluso teniendo el clima a 22.5 grados, que no es tan frío, pues ya se siente una temperatura bastante agradable dentro del habitáculo. Pero, si eres demasiado detallista, como lo podría ser yo, pues quizás no es el producto para ti. Se notan algunos detalles. Por más que lo intenté, no logré que quedara bien cuadrado. Pero, pues bueno, cumple con lo que promete. Estoy seguro que a mi esposa le va a encantar. Y vamos a aprovechar para instalarle otro regalito, que es este, que es un ambientador de Daily Lab. Está hecho de manera muy sostenible, muy respetuosa con el medio ambiente. Tiene un packaging espectacular, tiene muy buena calidad. Esto parece como aluminio. Trae un repuesto. Esto en realidad es solo el case. Aquí va el repuesto. Y pues se puede reutilizar. También por eso el precio que tiene. Aquí viene el repuesto. En cada cajita del refill vienen dos. Uno y otro que viene por aquí. Y esto se pone de esta manera. Huele muy bien, ¿eh? ¡Oh! Huele. ¡Oh! Huele muy rico. Huele muy bien. Vamos a ponerlo del lado del pasajero, para que no sea tan molesto. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjenme sus comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Dale like, comparte, dale a la campanita. Ya sabes, todo lo que hay que hacer para que este canal continúe creciendo. Muchas gracias y que tengas un excelente día. Hasta luego. A ver, no quieres salir en el vídeo, pero... ¿Qué les pareció el techo? ¡Nos encantó! 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 ¡Nos encantó!